El suegro de Joaquín, el Chapo Guzmán, Inés Coronel Barrera, y el líder de Guerreros Unidos, Mario Casarrubia Salgado, iniciaron esta mañana una huelga de hambre, por las medidas restrictivas a las que han sido sometidos, en el Penal Federal de Mediana Seguridad de Ocampo, Guanajuato. Familiares y abogados de internos dijeron a APRO, que a la protesta se sumaron los presos del módulo conocido como Charlie 3, debido a la falta de atención médica, y a la reducción de las visitas familiares y conyugales. Explicaron que la dirección del penal, a cargo de Miguel Ángel López Vargas, limitó desde principios de noviembre la visita familiar a una hora cada ocho días, y a dos horas cada quince días la conyugal. Hasta antes de esa medida, ambas eran de cinco horas a la semana. Además aseguraron que el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, cuenta con un solo médico, para una población de 500 internos. Según la queja, la reducción de las horas de visita se intentó en penales federales como el Ceferezo 13 de Mediana Seguridad de Oaxaca, y el Ceferezo 1 de Alta Seguridad, en el Altiplano, Estado de México, pero ante las protestas se revirtieron las restricciones. Los internos de Charlie 3, dijeron a sus abogados y familiares, que la huelga de hambre durará hasta que restituyan los anteriores horarios de visita. Inés Coronel Barrera, detenido en abril de 2013 en Agua Prieta, Sonora, está acusado de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana para el cártel de Sinaloa, además de que el gobierno de Estados Unidos, lo consideró como uno de los principales integrantes de esa organización. En la protesta también participa Mario Casarrubia Salgado, procesado por narcotráfico y líder de la organización Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, a la que la Procuraduría General de la República, atribuye la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. La dirección del penal, evitó dar información sobre la huelga denunciada.